Y hora de revisar nuestros cupones de tienda porque esta compra está buenísima que pueden realizar en la farmacia de CVS Este día vamos a buscar productos que nos quedan a un super precio con cupones de tienda Por ejemplo, si ustedes quieren estas mascarillas, para esta compra si no tienen cupón de tienda de igual forma nos queda un buen precio Porque estas mascarillas están por 3 dólares con 19 centavos, compras 2 y la farmacia nos regresa 5 dólares en dinero de tienda Pagarían 6 dólares con 38, al final la compra nos quedaría por 1 dólar con 38 centavos ya que estaríamos recibiendo los 5 dólares en dinero de tienda Estos son los productos más económicos pero van a encontrar diferentes productos que están con la etiqueta de color amarillo En mi área por lo menos está esta oferta, en línea no está disponible Así que revisar su tienda por si ustedes andan en busca de este tipo de productos y pueden escoger también entre diferentes tipos de máscara o mascarilla para nuestro rostro Y lo mejor que no necesitamos cupones ni digitales a menos que tengan cupones de tienda La siguiente es en productos de la marca Neutrogena, compras 2 y la farmacia nos regresa 6 dólares en dinero de tienda Creo que muchas personas ya realizaron esta compra y queda a un buen precio Llevando los dos jabones por 3 dólares con 29 centavos Porque es una de las compras más fáciles para estos días Pero si ustedes no han realizado esta compra también quiero mostrarles Llevando otros productos que nos quedan también a un buen precio Nos quedaría por 78 centavos los dos Y nos estaríamos llevando por ejemplo estas bolsitas que tenemos con removedores de maquillaje Estas están por la cantidad de 7 dólares con 49 centavos Pero como les estaba mencionando hay que revisar los cupones que tenemos disponibles en nuestra cuenta Cupones de la tienda Por ejemplo vamos a llevar este paquete de 7 dólares con 49 centavos Como la oferta nos indica que tenemos que agregar dos productos Ustedes pueden decidir cuáles quieren llevar En este caso nada más les estoy dando esta opción que está buenísima Cuando ustedes escanean el producto con la aplicación Les va a aparecer un cupón digital de un dólar en la compra de un producto de la marca Neutrogena Y ese cupón tienen que darle enviar a tarjeta Combinando el jabón por 3.29 más los removedores de maquillaje por 7.49 Nos da un total de 10 dólares con 78 centavos por estos dos productos Pero utilizando los cupones de la farmacia 3 dólares de descuento en la compra de 10 Menos el cupón de un dólar digital que está disponible también en nuestra cuenta A los 10 dólares con 78 centavos le restamos 4 dólares Porque tenemos el cupón de 3 en 10 menos el cupón manufacturero digital Pagando la cantidad de 6 dólares con 78 centavos de nuestro bolsillo Si ustedes no tienen dinero acumulado pagarían esa cantidad Pero la farmacia nos estaba indicando que nos regresa 6 dólares en dinero de tienda Quedando nuestra compra por 78 centavos Así que si ustedes no han realizado esta compra está buenísima O si quieren llevar también las máscaras por 3 dólares con 99 centavos Que estar calificando en la misma oferta El límite es de una vez por tarjeta Pueden agregar ya sea los removedores de maquillaje Con este producto de 3 dólares con 99 centavos Y de igual forma nos quedaría a un super precio Y nos estamos ahorrando bastante dinero con esta compra Con los productos de la marca Maybelline Y también Garnier nos indica productos para el rostro Nos indica llevas 20 dólares y recibes 5 dólares en dinero de tienda Por ejemplo están las bases, rubores, labiales Hay muchos productos de esta marca que ustedes pueden llevar O los que nos quedan completamente gratis Los bálsamos para los labios por 4 dólares con 19 centavos Tenemos el cupón de la tienda de 3 dólares Que está disponible en nuestra cuenta Y también cupón digital para productos de la marca Maybelline De 3 dólares quedando completamente gratis este bálsamo Pero si ustedes quieren irse por otros productos Por ejemplo en este caso tengo Una base por 11 dólares con 29 centavos Más el corrector por 11 dólares con 29 centavos Por los dos mi total es de 19 dólares con 78 Los cupones a utilizar Tengo un cupón de 3 dólares de descuento Para producto de la marca Maybelline El que les comentaba de esta semana También otro cupón de tienda de 3 dólares de descuento En la compra de 15 Más cupón de 3 dólares digital Para producto de la marca Maybelline Y revisando su cuenta aparece Otro cupón de 2 dólares Para cosmético de la marca Maybelline Al final pagaríamos 8 dólares con 78 centavos Por estos dos cosméticos Pero la farmacia nos regresa 5 dólares en dinero de tienda Quedando nuestra compra por 3 dólares con 78 O a 1 dólar con 89 centavos cada uno Así que si ustedes quieren aprovechar esta compra Utilizando esos cupones que están disponibles en nuestra cuenta No pierdan el tiempo Porque muchas veces como siempre les he dicho Los dejamos vencer Así que vamos a realizar esta compra Que está muy fácil Espero que ustedes puedan aprovechar estos cupones Y vamos a pagar Luego les muestro mi recibo Para ver qué tal nos va con esta compra Facilita en la farmacia de CVS Recuerden que tenemos varios días Para poder realizar esta compra Por lo menos en mi área son dos semanas Con la diferencia que los cupones tienen fecha de vencimiento Además les he dejado una compra facilita Que pueden realizar también Utilizando cupones que están disponibles en nuestra cuenta Y aparte tenemos reembolsos buenísimos Así que revisen esta compra Que está muy fácil para realizar en esta farmacia Por acá está mi recibo Tenemos los cupones digitales También los cupones de la farmacia Mi total a pagar 8 dólares con 56 centavos Utilicé 7 dólares en dinero de tienda Pero recibimos 6 dólares Por los productos de la marca Neutrogena Llevando los dos Recibimos 6 Y 5 dólares por comprar 20 En productos de la marca Maybelline En mi caso no completé los 20 Sino que 19.78 Pero de igual forma Me imprimieron los 5 dólares Con la regla del 98 Que tiene la farmacia de CVS Eso quiere decir que no es necesario Que lleguen a los 20 dólares Sino que un aproximado Pero tienen que estar muy seguros Que la farmacia que ustedes visitan Tiene esa regla Así que pagamos 8 dólares con 56 centavos Pero estamos recibiendo dinero Por la compra que realizamos el día de hoy Así que esa compra Recuerden Tenemos varios días para poder realizarla Lo importante es que ustedes también Agreguen los productos que más deseen Muchas veces Nos vamos nada más Por los productos más económicos De ciertas compras Pero lo importante es que ustedes Agreguen los productos que más quieren Por ejemplo No es solo de llevar jabones Porque están a 3 dólares con 29 centavos Sino también agregar otros productos Que también valen la pena Para poder llevar en estos días Utilizando cupones digitales Y cupones de tienda Así que hasta acá llego con esta compra Como siempre les digo Muchas bendiciones Y nos escuchamos en un próximo video ¡Gracias!